Ninjas cerebrales, el evento más esperado de todo el año, el reto de lectura 2021 En este reto se reúnen los ninjas cerebrales de todo el mundo para leer un libro de su gusto y explicarlo con sus palabras a través de un video Está comprobado que todas las personas que participan en el reto de lectura ninja se transforman en Saiyajines y terminan asociando la lectura de forma positiva Por ejemplo, en el 2019 participaron más de 100 ninjas cerebrales y en el 2020 entraron más de 200 y estoy seguro que cada año se pone más intenso y con mejor competencia Así que si quieres participar, este es tu año Este es tu momento para dar a relucir tus habilidades ninja Y además hay premios para los ganadores, te explico las reglas Número 1, estas son las instrucciones del reto de lectura ninja 2021 Primero, tienes que escoger un libro nuevo de tu gusto Mucho ojo, no se vale un libro que ya leíste en el pasado Si no, no tendría sentido Segundo, debes terminar de leer tu libro y se recomienda hacer un resumen Tercero, debes grabar un video de 5 a 10 minutos explicando con tus propias palabras lo que aprendiste del libro Y cuarto, debes subir tu video a YouTube y enviarnos el enlace para que podamos evaluarte Al final de este video te diré cuáles son los medios de contacto para enviar el enlace de tu video Número 2, escoge tu libro y etiquétame en redes sociales Siempre pido que escojan un libro completamente nuevo para que puedas aplicar todas las técnicas de estudio que hemos visto en el canal Y tienes dos opciones, puede ser un libro en formato físico o un libro en formato digital Me puedes etiquetar como arroba pablo lomeli punto memoria De esta manera yo tengo un control de todos los participantes que entran al reto Y puedo compartir sus historias con los demás ninjas cerebrales Recuerda que este paso es opcional pero yo lo recomiendo muchísimo Y si quieres también me puedes etiquetar en cualquier otra publicación Número 3, lee tu libro como ninja cerebral Aquí lo único que tienes que hacer es terminar de leer todo tu libro Aplicando todas las técnicas de estudio que has aprendido Y además te recomiendo muchísimo que le hagas un resumen o un mapa a tu libro Que te sirva como una guía para cuando tengas que grabar y explicar tu video Créeme porque los ganadores de años pasados utilizaron esta estrategia para clasificar en los primeros lugares Número 4, graba un video explicando lo que aprendiste de tu libro Recuerda que no calificamos la calidad ni la edición de tu video para que todos puedan participar Lo único que evaluamos es el contenido de tu explicación Puedes grabarte hasta con tu teléfono pero de preferencia de forma horizontal Y es muy importante que seas tú mismo o tú misma en la cámara Queremos ver que expreses tu propia personalidad Y mucha atención lo que mi equipo y yo calificamos es lo siguiente Primero que salgas tú en la cámara Tienes que ver directamente a la cámara Hay un error común que hemos detectado que hay personas que al momento de explicar Están leyendo lo que están diciendo Entonces sus ojos se empiezan a mover y nos damos cuenta de inmediato Eso es lo mismo a hacer trampa Si se vale tener un apoyo visual cuando estés explicando Como tu resumen, un mapa, alguna lista de los puntos importantes Y voltear a ver cada que te tengas que acordar de algo Pero tu explicación siempre a la cámara Segundo, tu explicación debe estar bien organizada Debe notarse la división de todos los puntos que estás explicando Para esto te sirve hacer un resumen Porque así categorizas todas las ideas de las que te gustaría hablar Tercero, tu explicación debe ser fácil de entender Debe notarse que entendiste lo que leíste Trata de no darle muchas vueltas a las cosas Y sé directo o directa en tu explicación Cuarto, explica de forma fluida y sin pausas Debe notarse que estás platicándole tu libro a una persona Aquí no queremos que parezcas un robot Tienes que fluir pensando en que se lo estás platicando a una persona que está enfrente de ti Tienes que ser natural y expresar tu propia personalidad Y quinto, tu video debe durar de 5 a 10 minutos Puedes perder puntos si es demasiado largo o demasiado corto Siempre ponemos este rango de tiempo porque evaluamos que también sabes resumir, sintetizar y extraer la información más importante Te dejo en la descripción algunos de los videos de los ganadores del reto de lectura del año pasado Para que puedas ver su ejemplo y lo puedas hacer excelente Número 5. Sube tu video a YouTube y envíanos el enlace para calificarlo Cuando lo subas es muy importante que le pongas este nombre a tu video Le debes poner reto de lectura 2021 de Pablo Lomelí Y al lado el nombre de tu libro Así como aparece este participante que fue un ganador del año pasado Si no quieres que sea público tu video Solo tienes que ponerlo con la opción de oculto o no enlistado Después nos tienes que mandar la liga de tu video a alguno de estos dos medios de comunicación Primero puede ser al correo info arroba pablolomelí punto com Con el asunto reto de lectura ninja Todos los que envíen su video a este correo deben recibir respuesta de que ya fueron aceptados En caso de que no la recibas puedes enviar tu video a un número de whatsapp Que es este, el número de soporte del equipo ninja Estos serán los únicos dos medios donde recibiremos la liga de tu video Número 6. Puntos extra El año pasado sucedió algo super interesante Varios ninjas cerebrales lograron girar su libro con el dedo Si lo logras puedes demostrarlo en alguna parte de tu video Bueno, en realidad esto es opcional En donde si damos puntos extra es cuando un ninja cerebral nos demuestra todo su esfuerzo Que se note que realmente le echó muchas ganas Este es el diferenciador clave con el que puedes llegar a los primeros lugares Número 7. ¿Quién puede participar? Todos los ninjas cerebrales o personas de cualquier parte del mundo Sin importar su edad, situación actual, circunstancia o profesión Lo único que pido son tres cosas Primero que seas un ser humano Segundo que entres con muy buena actitud Y tercero que tomes acción y termines el reto Que los ninjas cerebrales terminen lo que empiezan Número 8. Requisitos de participación Para inscribirte al reto de lectura ninja edición 2021 Necesitas hacer tres cosas Primero asegúrate de suscribirte a este canal Y activar la campana de notificaciones Para que te enteres de las noticias del reto y de futuros contenidos Segundo, compártelo este reto a un amigo o familiar que quieras que participe contigo Y tercero, no se te olvide tomarle una foto a tu libro Y etiquetarme en redes sociales O simplemente tenerlo como un registro Número 9. Fechas de participación y la vigencia del reto El reto de lectura tendrá vigencia del 3 de noviembre al 3 de diciembre El último momento para enviar el video es antes de medianoche del 3 de diciembre Es decir, el reto se cierra a partir del 4 de diciembre Y ten mucho cuidado porque el año pasado Más del 70% de los ninjas cerebrales que participaron Enviaron su video uno o dos días antes de la fecha de entrega Que no te pase lo mismo, no lo procrastines Y ahora sí, quizá lo que le interesa a todos los participantes ¿Cuáles son los premios del reto de lectura? Los 3 primeros lugares se ganarán un entrenamiento en línea nuevo Que vamos a lanzar en la Academia de Aceleración Mental Y estos 3 primeros formarán la primera generación de este entrenamiento nuevo Que estará relacionado a métodos de memorización avanzada para cualquier campo Después los siguientes 5 ganadores se van a ganar el programa de estudiantes ninja Que aquí vemos métodos de estudio avanzados Igual esto es dentro de nuestra academia como parte de nuestros alumnos Todos los alumnos que terminan alguno de estos programas tienen resultados potentes Y se van para arriba en su aprendizaje Y por último habrá 2 ganadores que se llevarán una tarjeta de regalo de Amazon En total habrá 10 ganadores en el reto de lectura Premio secreto En todos los retos siempre seleccionamos a un ganador del diamante Que demostró todo su mejor esfuerzo Este ganador se va a llevar el libro de memoria maestra Y lo enviamos hasta tu casa Número 11 ¿Cuándo salen los resultados? Como son muchos participantes a mi equipo y a mí nos toma bastante tiempo evaluarlos a todos Así que los resultados estarán listos en la tercera o cuarta semana de diciembre Para ser más precisos antes de navidad La evaluación la hacemos del 5 al 15 de diciembre Y los resultados salen del 20 al 24 de diciembre a través de un video en el canal Muy bien pues estas son las reglas del reto de lectura ninja edición 2021 Te pongo por escrito todas las reglas y detalles del reto de lectura en un documento descargable que encuentras en la descripción Y recuerda que el objetivo es que la pasemos bien, que disfrutes del reto, que apliques las técnicas que has aprendido en el canal Y que sin importar si ganes o no, asocies la lectura con emociones positivas Ah y antes de que se me olvide, regla número 12 No hagas trampa Aquí no nos engaña nadie, nos damos cuenta de inmediato quién se esforzó realmente en terminar el reto Y quién buscó el camino fácil y sin esfuerzo Así que te dejo esta frase de Richard Feynman El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo Y eres la persona más fácil de engañar Una vez que no te engañas a ti mismo, es fácil que no engañes a los otros científicos No participes en el reto por ser mejor que alguien Participa para ser mejor que tú mismo o que tú misma Trata de aplicar las técnicas y mejorar tu forma de aprender de forma genuina Porque si buscas el camino fácil o sin esfuerzo, te vas a quedar en el mismo lugar Hagamos un minuto de silencio por todos los gorilas e hijos de la procrastinación que les dolió escuchar esto Muy bien Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este reto con algún amigo o familiar que quiera participar contigo ¡Que comience el reto de lectura ninja 2021! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!